Noticias de Venezuela, estos son los titulares. Refugiados inmigrantes venezolanos se enfrentan a pérdida de medios de vida, desalojos y discriminación. La presencia de Irán en Venezuela no es nueva y se ha desenmascarado. Estados Unidos reafirma su compromiso con la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó en Venezuela. Exportación de petróleo venezolano se hunde a mínimos en 17 años. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. La ONG venezolana, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Profea, expresó en su cuenta de Twitter que desde el brote de COVID-19, los refugiados inmigrantes venezolanos se enfrentan a la pérdida de medios de vida, desalojos y discriminación. Muchos no pueden acceder a instalaciones de salud e higiene y cumplir con las medidas de distanciamiento físico. La publicación describe la situación que atraviesan los migrantes y refugiados venezolanos producto del COVID-19 y explica que con la pandemia amenazando la seguridad y el futuro de millones de refugiados inmigrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida, más de 150 organizaciones que trabajan en 17 países de América Latina y el Caribe, están solicitando a la comunidad internacional un incremento urgente de apoyo. Desde el brote de COVID-19, los refugiados inmigrantes de Venezuela se enfrentan a numerosos desafíos, incluida la pérdida de medios de vida, los desalojos y el aumento de la estigmatización. Hasta la fecha, solo se ha cubierto el 4% de los fondos requeridos para respaldar el trabajo de las 151 organizaciones que forman parte de la respuesta de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial. Se convocará una conferencia virtual de donantes a finales de este mes. Cambiemos de tema, y es que... La presencia de Irán en Venezuela no es nueva, y ahora se ha desenmascarado. Así lo afirmó Mauricio Claver-Caron, principal asesor para las Américas del presidente estadounidense Donald Trump. Según sus palabras, la presencia de Irán en Venezuela ha sido ya por muchos años no es nueva, la diferencia hoy en día es que se sabe que se ha desenmascarado por desesperación, ya porque le hemos cerrado las puertas al mundo, añadió el funcionario en una conferencia de prensa telefónica. Claver-Caron señaló que el mundo ya sabe abiertamente lo que por muchos años se negaba y se cuestionaba, pero ya hoy en día el gobierno de Nicolás ha sido desenmascarado, sus nexos con Irán y el papel desafortunado que juega Cuba en ese país, así agregó. El pasado 31 de julio, Irán inauguró un enorme supermercado en Venezuela como parte de su cada una vez más estrecha relación con el país caribeño y en un claro gesto de desafío de ambas naciones a Estados Unidos. El principal asesor para las Américas del presidente estadounidense Donald Trump advirtió sobre lo que consideró una grave presencia de Irán en Venezuela, instando a los países a estar alerta. En sus declaraciones sobre la situación de Venezuela, se señaló los lazos de Caracas con Teherán y acusó a la República Islámica de ser una amenaza a la paz y la seguridad de América Latina. Continuamos con la siguiente información. El secretario de Estado, Michael Pompeo, declaró que Estados Unidos reafirma su compromiso con la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela y sus diputados que bajo el liderazgo provisional del presidente Juan Guaidó, que diariamente enfrentan amenazas e intimidación por parte del gobierno oficialista. Agregó que su país condena enérgicamente el intento más reciente del gobierno de Nicolás de destruir la última institución democrática que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional, con el llamado de unas elecciones parlamentarias nada transparentes. Pompeo aseguró que Venezuela no cumple con las condiciones mínimas para celebrar elecciones parlamentarias y solicitó a la comunidad internacional no reconocer los comicios. Según sus palabras, no puede haber elecciones parcialmente libres. ¿Existen elecciones libre o elecciones que no son libres? Así lo dijo el alto funcionario en una teleconferencia. Las elecciones que buscan renovar la Asamblea Nacional controlada por la oposición han sido también denunciadas por grupos en defensa de los derechos civiles como amañadas para favorecer al partido oficialista, el PSUV. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por su parte, y los principales partidos opositores venezolanos ya han dicho que no participarán en las elecciones parlamentarias a las que comparan con los comicios del pasado 2018, cuyos resultados fueron desconocidos por más de una veintena de países. Pompeo ha asegurado que los próximos comicios en Venezuela ya están manipulados y que Estados Unidos seguirá reconociendo a Guaidó sin importar los resultados de los comicios y busca que los demás países que lo aceptan como presidente interino sigan su postura. En más noticias tenemos que… Las exportaciones de petróleo en Venezuela se desplomaron a su nivel más bajo desde el año 2003 debido a las sanciones de Estados Unidos y a que dos empresas mexicanas que habían actuado como intermediarias para las ventas de crudo venezolano dejaron de recibir petróleo, según datos de ACON y documentos internos de PDVSA. Washington ha impuesto sanciones a Venezuela para privar a Nicolás de los ingresos del petróleo, la principal fuente de divisas de la nación, y romper su control sobre el poder ejecutivo. Las medidas han reducido las exportaciones y profundizado la crisis económica del país, mientras Nicolás se mantiene en el cargo, lo que ha sido una fuente de frustración para el presidente Donald Trump, según han dicho funcionarios estadounidenses en privado. PDVSA y sus empresas conjuntas exportaron el mes pasado 451.935 barriles por día de crudo y combustible. Según los datos de ACON y documentos de PDVSA, tales volúmenes son los más bajos desde que una huelga general paralizó la economía venezolana y redujo los envíos de petróleo de diciembre del año 2002 a enero del año 2003. Las exportaciones de mayo cayeron un 50% desde el promedio de enero hasta abril. El cronograma para junio de PDVSA muestra pocos cambios con respecto al mes de mayo, con solo tres cargas de crudo asignadas a compradores hasta el momento. Venezuela puede tener dificultades para aumentar las exportaciones si no puede encontrar otros intermediarios para facilitar los envíos. Por su parte, el aliado político de Venezuela, Cuba, recibió alrededor de 65.000 barriles por día de crudo y combustible. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.